Bogotá, Colombia. Los candidatos a la presidencia de Colombia coincidieron hoy en el primer gran debate nacional en mantener la defensa de la frontera en el mar Caribe ante la disputa con Nicaragua, en una noche en la que las relaciones con los EU, bajo el liderazgo de Donald Trump, fueron objeto de fricción. Durante dos horas y media los candidatos Iván Duque, del uribista Centro Democrático, el también derechista Germán Vargas Lleras, del movimiento Mejor Vargas Lleras, el izquierdista Gustavo Petro, del movimiento Colombia Humana, Sergio Fajardo, de la coalición Colombia Centro Izquierda, la evangélica Vivian Morales, del partido Somos, y el liberal Humberto de la Calle, desgranaron sus argumentos sobre la paz, el rumbo de la economía y otros aspectos. El debate, el primero de carácter nacional, fue organizado por RCN Televisión y la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, en alianza con el Instituto de Ciencia Política, el Instituto Concordia y NTN24. Sobre el tema de cómo manejar las relaciones de Colombia con Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump, el ex vicepresidente Vargas Lleras aseguró que las relaciones con esa nación deben mantenerse y que no debe haber, intromisión, de Colombia en la política interna de ningún país. Para nosotros las relaciones con ese país son estratégicas en la seguridad, en el comercio y en la lucha contra el narcotráfico. Lo han sido siempre, de manera que yo preservaría unas extraordinarias relaciones con Trump, como las tuvimos con, Barack Obama, afirmó. Al comentar la posición del ex vicepresidente, Petro consideró que apoyar a Trump significa que, Germán Vargas no va a luchar contra el cambio climático en el mundo. Otro de los temas que se trató en el debate fue la disputa limítrofe que mantienen Colombia y Nicaragua por la delimitación de la frontera entre ambos países en el mar Caribe. La Corte Internacional de Justicia de la Haya redefinió en noviembre de 2012 la frontera marítima entre ambos, un fallo que afecta principalmente a las aguas que rodean el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el principal territorio insular colombiano. Esa decisión fue considerada, inaplicable, por Colombia porque los límites del país no pueden ser modificados por terceros sino por el Congreso. Lea, el gobierno de Nicaragua confirma tres muertos, y ordena una investigación y castigo, defenderé el artículo 95 de La Carta de Naciones Unidas que permite buscar un mecanismo distinto para resolver ese diferendo limítrofe, aseguró Duque. Igualmente dijo que buscará un canal directo con Nicaragua, y no se permitirá que ningún tercero interfiera en la fijación de los límites de Colombia. Duque también se refirió a una reforma del sistema de pensiones y aseguró que no aumentaría la edad para que los trabajadores disfrutaran de ese derecho, posición que compartieron los demás candidatos. Sobre la disputa con Nicaragua, Morales aseguró que no cederá un solo centímetro, de la soberanía territorial. De otro lado, Vargas Lleras y Petro coincidieron que no hay ninguna diferencia entre las disidencias de las FARC, la guerrilla del ELN, el reducto del Ejército Popular de Liberación, EPL, al que el gobierno considera una banda de narcotraficantes, y el Clan del Golfo, banda heredera del paramilitarismo, a los que combatirán por igual. Para mí, todos en la política actual son lo mismo, se han apropiado del negocio del narcotráfico y de la minería ilegal, dijo el candidato del movimiento Mejor Vargas Lleras. Por su parte, de la calle aseguró que combatirá el crimen organizado con instrumentos de cooperación judicial y policial y reafirmó que, en caso de que se compruebe que el exjefe guerrillero de la CFARC Jesús Santrich delinquió después de haberse firmado el acuerdo de paz entre el gobierno y esa guerrilla, no dudaría en extraditarlo a Estados Unidos cuya justicia le reclama. En otra parte del debate, chocaron Vargas Lleras y Fajardo al referirse a si la publicidad oficial constituye una amenaza para la independencia de los medios y la libertad de expresión. Vargas Lleras aseguró que no cree que la publicidad oficial sea ninguna amenaza para los medios de comunicación. De hecho, la prensa escrita en todos los países europeos recibe en condiciones de igualdad y de equidad cierto apoyo oficial. Pero aseguró que debe ser equilibrada apoyar a todos los sectores, independiente de que sean oposición o no al gobierno. Sin embargo, Fajardo dijo que, la publicidad oficial se ha convertido muchas veces en una herramienta para forzar apoyos a través de los medios de comunicación. Texto y foto de EFE